Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. El rey mosquito. El rey mosquito. Eso es por el auge, la popularidad que tiene el dengue en la República Dominicana en estos últimos días. Que los médicos dicen que ya es casi epidémico. Sí, eso digo Waldo Ariel Suero. ¡Hola! Óyeme bien, el que le prestó la retroecabadora tiene problemas con nosotros. Si ya le estamos vendiendo los blo, la varilla y el cemento, ¿para qué le prestó la retroecabadora? Si no es dominicano, tiene un lío casado. Es verdad. Hay que ir a Estados Unidos para que le ponga freno a eso. ¡Oh, oh! Ese caso de aquí lo está resolviendo. Hay que averiguar. Me dice alguien por aquí que en el hospital de Monte Adentro, Licea y Almedio, no están atendiendo ni por emergencia. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó? ¿Cerraron el hospital? ¿Fue? No, no, hay una mujer seria ahí. El hospital de Monte Adentro, Licea y Almedio, no está atendiendo ni por emergencia. Que se comuniquen con nosotros y digan qué es lo que está pasando. ¿Usted tiene que decir qué es lo que fue lo que pasó? ¡Hola! José y David, ¿puedo hablar de otro tema? De lo que usted quiere. Este programa es tuyo. Mira, hay algo que sucede aquí en la provincia de España, no sé, en la demás provincia. Es un tema que yo me doy cuenta que nadie lo toca, ya que hace ese eco. Mira, gran parte de la juventud está deprimida. ¿Te digo por qué? Porque van a un lugar, a cualquier empresa, a solicitar empleo y se encuentran con requisitos que parecen como si fuera de maldad. ¿Pero cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos exactamente? Hay empresas que dicen, por ejemplo, rangos de edad entre 20 y 27 años, cuando es hasta 35, lo que dice la ley. Bueno, es lo que dice la ley, pero el personal que ellos necesitan no lo quieren de una edad más de ahí. No eres tú que sabes. Ahora, por ejemplo, si hay 100 empresas y en las 100 se pide experiencia, ¿dónde va uno a buscar la experiencia? Haga su pasantía, tranquilo. Pero es que lo pasante le pagan menos. Sí. Es lo pasante le pagan menos. Lo que pasa es que el tiempo usted debió haberlo aprovechado. ¡Hola! ¡Citación! Buenas tardes, José y David. José y David. Díganos. Señores, yo voy a hablar brevemente del tema haitiano. ¿Sabes qué? Después a mí es profesora, en un lugar un poco remoto por ahí. Yo todos los días en la mañana a las 7 y media voy y la llevo. Cuando venía de regreso, yo vi que iban de camino para esa escuela. De verdad que si conté 10 niños dominicanos, conté 70, 80 haitianos. Así mismo es. Niños. Entonces, oye, ¿qué pasa, José? ¿Cuál es mi comentario? Yo no grabo eso porque, lógico, se respeta esa parte. Entonces, si a estos niños le estamos dando la educación nuestra con amor, porque ellos no son culpables de nada cuanto pase. Son niños. Nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué maltratar tanto al dominicano, los haitianos? ¿Por qué empeñarse en contra de nosotros y el país más solidario de toda la vida y la historia con los haitianos hemos sido dominicanos? Porque nos tienen obvio. Señor presidente, entonces, ¿por qué el presidente no está, y me disculpan que esto quizás se escuche feo, yo no sé si es prudente, no está haciendo una deportación masiva, masiva, arrasando con los ilegales? Los que estén legales se respetan, los que estén ilegales se van, porque nos están violando nuestros derechos, nos están humillando con los comentarios, están haciendo todo lo que da gana, los empresarios, ahora quieren que van a la frontera. Porque piensa más sus intereses que en el pueblo, que en la patria. Y nuestro presidente, a pesar de que yo entiendo que reaccionó bien con el cierre de la frontera, pero también, presidente, hay que tener un poquito manos más duras, no con afectar a nadie con violencia, sino con hacer respetar los derechos. Es un comentario que quería hacerle. Feliz tarde y bendiciones para ustedes. Gracias hermano, bendiciones para ti también. ¿Ya hicieron la primera prueba del sistema de bombeo del canal de la vigía? David José. Eso no va a la panada de chiquiagua que hay ahí. Hola, dilo. David. Hey. Mi comentario era con respecto al video que tú te haces. Era para decirte, para que tú veas cómo la manipulación se puede. Esa señora, la marielena del sol de la mañana, ese señor lo votaron fue por ella. Si tú no lo permites a ver el señor. Él dice ahí, y le enseñó un video a Justiño Martínez Ponto, donde la señora, dueña de la casa, la mujer se la estaba contratando para que certificaran los acordes. Y yo no voy a hablar mentira. Porque según él y los comunicados, la tipa y él se le pidieron para allá a consentimiento de llevar a quien no lo sabía que era la dueña de la casa. Pero María Elena, la que trabaja en el sol, como ella, dijo de esto ayer, y el tipo que se lo votó. Pero que ese tipo ni siquiera tuvo nada de ahí. O sea, que a él lo cancelaron. Eso es inigual. Por el rumor, por el rumor. Óyeme. Es que nosotros no estamos diciendo que él sea culpable o no. Y eso es ilegal. Y eso no lo pudieron votar. Claro, el Ministerio Público dice que no, que él no tiene la culpa. Y no lo cancelaron. No debe ser. Sí, lo cancelaron. Ayer lo cancelaron porque la señora esta, la progresa, empezó a decir un viaje corto y el señor este, como parece que amigo de esa gente, pero que ese señor ni siquiera en los tribunales está para votar. Tiene que haber una sentencia primero. Me dicen que hay otro, hay algo más profundo ahí. Óyeme, me dicen que en esa oficina hay algo más profundo. Oye, oye. Pero oye, porque yo me voy a favor del señor, porque yo vi la entrevista y yo fui prácticamente, cuando yo tenía 20 años, a mí me pasó algo similar. Lo único que pasó es que la mamá de la muchacha, teníamos 21 años, ella sabía lo que había y ella dijo, no, yo no me voy a repasar a la pondería, pero ya ni me tenían preparado para hacerme un expediente, porque ella dijo eso, simplemente. Gracias. Gracias a ti hermano. Gracias a ti por llamar. Eso pasa muchas veces en nuestro país. Con la justicia. Si una mujer denuncia, tú vas preso y después averiguamos. No, que todo debe ser así. Hola. Habla fuerte. Adelante. Luis Cuatro Más. Luis Cuatro Más. Aprovecha que te pusieron esa recarga hermano, aprovecha, habla. Si tú quieres mudarlo para tu casa. Di por qué. Cuatro Más, espérame. Que te escriban algo, el que te pone los minutos, que te escriba algo. Ya para que no salga a hablar disparate. Aprovecha un programa como este, coño, que lo ves tú el mundo. Y tú venías a decir esa barrabasada. Aprovecha y ven con un discurso de barricada si tú quieres. Defendiendo a Luis y al PRM. O al que te pone los minutos. Asesinaron al fiscal haitiano. En su propia residencia, las bandas. Eso sí es verdad que es difícil. Lo grande de todo esto, que esas bandas están armadas hasta los dientes. Pero eso devino de grupos de empresarios y políticos que contrataron a policías y ex policías y a miembros del ejército que disolvió la ONU y Estados Unidos, recuerda. Y esos hombres, entrenados, ¿qué hicieron? Se fueron al sector privado y a cuidar políticos. Son mercenarios. Mercenarios. Pero gente con entrenamiento. Claro. Buen pago y bien armados. Ellos aplicaron. Cuando se cansaron de los políticos, los soltaron en bandier. No, no, no. Pues ya yo tengo mi negocio. Claro. Hay que hablar conmigo. Voy a secuestrar gente ahora. Cobro compulsivo, sicariato, robo y empoderamiento. De los que me dé la gana en esa zona. ¡Hola! Habla. Oye, David. Una pregunta. Haga dos. Oye, ya que están creando tantas instituciones, no crean una para la dirección de tránsito. Pero aquí hay como cinco instituciones de tránsito, hermano. ¿Y cuál es esa? Ah, el Intran y la DGC. La DGC, el Intran. Eso no es de la DGC, esa vaina. Eso no es de la DGC. No, 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 no. Ay, que sí, son instituciones recaudadoras. No, no, no. Él tiene la razón. Pero cada vez que a usted le está... Ya lo sé. Pero cuando a usted le está... Es que no, que ironía más fina. Pero cuando... Qué bien, eso es verdad. Cuando a usted le está recaudando, porque usted algún defecto tuvo. No, porque lo que pasa es que yo... No, no, no. No. La política es recaudar a la mala, José. No es diabilizar el tránsito, no. Pero, pero... Es fiscalizarte y cobrarte. Está bien, pero justifíqueme que no han cometido una violación en la ley. Hermano. A tú el que agarran, acechado o no acechado... No, a todos no. ...alguna violación... A todos no. A mí me pusieron una en la autovía del este. Óyeme. Y el tipo me dice... En una autopista. Usted viene a exceso de velocidad. No. No, hay tramos que no medio en la autopista. Hay tramos que las... Hay que bajar la velocidad. Esa autopista tiene... A ciento trece. A sesenta, sesenta y cinco. Óyeme. A ciento trece. Marcó la mierda esa, la pistola. Y son como ciento catorce. El mío era ciento trece punto tanto. Y son ciento catorce millas por hora. Venga. A ciento catorce kilómetros por hora. ¿Tendría que ir a ciento doce? O a ciento diez. Ese eres rango. No, porque la ley dice que ciento catorce. No ciento trece punto y pico. En cambio, me la pusieron. Bueno, por el pico había problema. Usted coge la puta. Bien, Blatierra Cobarde. Los opinadores están al aire. Pausamos. Regresemos en breve con la gente. Venimos. Ten tranquilo. Sobre todo a los cobardes que les falta valor. Que cojan para acá. Y nosotros lo producimos. Aquí hay valor. Eso sí es verdad. Ese es el problema que tenemos. Que lo producimos. Vamos a la pausa, señor director. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer. Kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Gracias.